Yo lo veo, y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Literar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros, a salvo y protegidos en el jardín. Puedo salvarte. Si tienes fe, ¡Gracias! 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 ¡Novato! 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 ¡Abre los ojos! ¡Dale a Trenanina! ¡Venga! 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 ¡Déjate llevar! ¡No te muevas, joder! ¡Tienes que mantener la calma! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Bien! 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 ¡Por Dios, nos has dado un susto de cojones! ¡Eh, sheriff! Dicen que hay un par que no ha vuelto de... ¿Quién ha cogido a Vuelves? Se supone que Grady... ¿Y a dónde anda Grady? ¡Ah, joder! Bueno, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. ¡Ah, joder! Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la cesera. Yo no habría nacido si no lo hubiese hecho. Aunque el ambiente esté en raro, estarías orgulloso de suministros, así que deberíamos quedarnos con los suyos. Todo el mundo va con la tapa de tu equipo. ¡Eso es Pumas! Vale. Se han apoderado de la depuradora de agua y están contaminándolo todo. Agente, ¿podemos hablar? Tenemos una labor importante y no es otra que detener a Faith. Me ha arrebatado todo. Mi trabajo, mi matrimonio, incluso a mi hijo. Y todo por una droga. Ahora eres de los nuestros. Un puma. Somos un equipo que se apoya. Necesito tu ayuda, agente. ¿Qué sabes de nuestra depuradora? La secta se apoderó de ella y empezó a llenarla de gozo. ¿Te lo puedes creer? Directamente en el agua potable. ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya. Vamos a cerrar esas instalaciones. ¿Cómo lo ves? Un día de estos voy a cazar un puma. De no ser porque diste el control de la cárcel a los pumas, estaríamos muy mal. Muy buenos días. Me alegra que vayas a solucionar esto, agente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gustaría largarme de aquí. Ya he pasado bastante tiempo en este sitio. Cuesta encontrar piezas de coche con los santitos arramplando con todo. No. 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 No.